Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Cuatro Años, una canción que tenemos nueva, es nueva, la vamos a hacer y la letra dice así, más o menos, la idea, ok, su servidor Oscar Flores, José Lara, ok, así que vamos aquí a tocar con el guitarrista Oscar Flores, Oscar Flores, alright, así que vámonos. Cuatro años viviendo contigo, cuatro años de darnos cariño, pero tú me has echado al olvido, porque ayer me dijiste adiós. Un recuerdo, gratos momentos, de mi mente, no puedo borrar, y las noches, se me hacen muy largas, porque paso pensando en ti. Siempre recuerdo, los momentos, muy felices, juntos los dos, se me hace extraño, que me olvides, que te olvides de mí. Siempre recuerdo, que te amé, con locuras, imaginar, que llegaría, en que todo se iba a terminar. No importaba, que fueras prohibida, te aceptaba, tal como cual. Tus caricias, tus caricias, me dominaban, me sentía, el dueño de ti. Yo te amaba, con mucha ternura, tú lo sabes, que siempre fue así. Cuando tú, cuando tú, me necesitabas, como un tonto, corrí hacia ti. Siempre recuerdo, siempre recuerdo, los momentos, muy felices, juntos los dos, se me hace extraño, que me olvides, que te olvides de mí. Siempre recuerdo, siempre recuerdo, que te amé, con locuras, sin imaginar, que llegaría, en que todo se iba a terminar. Original, Oscar Flores y Oscarito. Ok, chao, hasta la vista. Espero les guste.